Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño ¿Y cómo estás muchachón? El día de hoy estoy muy contento y muy feliz de poder estar otro video más el día de hoy aquí contigo Y la verdad estoy muy feliz también que me estés acompañando Y sobre todo porque sé que ya le diste like a este video y me dejaste un comentario Como todo, buen muchachón Y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy te vengo a hablar sobre lo que nadie te dice de la barba Ese bello facial que nos crece Todos los queremos, todos queremos tener barba Todos queremos tenerla y lucir esa barba abundante de leñador Pero muy pocos sabemos que hay detrás de esta barba Así que si quieres saber qué es lo que nadie te dice de la barba, quédate conmigo Número uno y es que cuando comienza a crecerte la barba Te da muchísima comezón y estás rascándote prácticamente todo el tiempo Y es que al momento que la barba comienza a crecernos Es ahí cuando en muchas ocasiones comienzan a quedarse algunos vellos incrustados O vellos enterrados como muchas personas los conocen Y eso provoca una gran irritación en nuestra piel Lo que hace que nos empiece a dar comezón y nos estemos rasque y rasque Y después por lo tanto se enrojezca esa parte de nuestra piel o de nuestro rostro Y eso es algo que muy pocas personas llegan a comentar o a decir A el momento que están creciendo te lavar Número dos y es que la piel empieza a resecarse demasiado Es por eso y muy importante que debemos de utilizar un hidratante para nuestra piel Y un hidratante para nuestra barba De esta forma siempre vamos a tener nuestra piel bien cuidada Y nuestra barba bien hidratada para que así no nos provoque ninguna sequedad Y tampoco irritación o algún problema en nuestra piel Número tres y es que hay que tener extra extra cuidado Al momento que llevamos una barba o que nos empieza a crecer la barba Y esto se debe a que si tenemos una barba Debemos de empezar a utilizar hidratantes o aceites especiales Para nuestra barba para poder cuidarla y tenerla bien Y por consecuente algo que también muy pocas personas te dicen Al momento de dejarte crecer la barba Es que llegas a gastarle más dinero e invertir más dinero Porque es estar cuidando tu piel y tu barba Por lo que lleva a gastar más y por lo tanto agregarle una cosa más a tu lista de gastos mensuales Los hidratantes, los cuidados, los faciales y todo lo demás que conlleva El tener una barba bien arreglada hasta el ir con el barbero y que te la deline Otra cosa que pocas personas te dicen es que debes de estar rasurándote pues más seguido Al dejarte crecer la barba o al momento en que empieza a crecerte la barba Ya sea que no la quieras llevar, que no quieras tener barba y te la tengas que quitar Eso ya conlleva estarte rasurando por lo menos cada dos días si es que eres alguien con mucho vello O por lo menos una vez a la semana si eres alguien con poco vello Y esto conlleva a irritación o cortaduras en nuestra piel Lo que también puede llegar a ser un problema en un futuro El estar todo enrojecido o todo cortado por todas partes Y por último lo que también pocas personas te dicen es que si empiezas a dejarte crecer la barba Y ya decidiste ahora si que tener esa barba de leñador lleva tiempo dejarla crecer Pero sobre todo también hay que mantenerla bien arreglada y por lo tanto es ir más veces con el barbero O por lo menos invertirle un poco más de tiempo al momento en que estás afeitándote Para poder darle un delineado perfecto y una forma correcta Ya que no es la misma retirar toda tu barba por completo a el delinearla y darle forma Y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido este video para que sepas que son las cosas que nadie te dice de la barba Si eres de los adolescentes o algún que otro puerto por ahí que está esperando y ansioso por tener barba Son una de las consecuencias que vas a estar enfrentando al momento que te empiece a crecer ese bello facial Recuerda que si te gustó este video me ayudas muchísimo dando like y también sobre todo suscribiéndote a mi canal Y activando la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video Tú estés enterado en el momento exacto y te llegue una notificación hasta tu celular La deslices y serás de los primeros en venir a verla y dejarme acá abajo un comentario También no olvides seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción Recuerda que tengo Twitter, Facebook e Instagram y en cada una de ellas te comparto contenido diferente Que te ayudará a mejorar muchísimo más tu imagen y tu apariencia Pero ahorita principalmente te invito a que me sigas en mi Instagram Porque ahí siempre a través de mi Instagram Stories te estoy dando recomendaciones de productos O reseñas de algún que otro perfume que yo esté probando o que esté utilizando en el momento Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck